Le doy la bienvenida a esta casa que hoy estamos inaugurando, esta casa militante. La verdad que son muchos años de militancia. Ahí con Hernán hace varios años que venimos en esta lucha. Sinceramente le pido que me disculpen por los nervios que tengo. Pero bueno, la verdad que quiero agradecerle al subsecretario. Al subsecretario de Puerto, al viceministro, a Carlos Castañeda. Carlos, la verdad, gracias. Para nosotros los militantes, es muy importante que hoy el funcionario de los que estén aquí. Luis, gracias por estar. Sabés que juntos estamos hace rato. Hernán, es una obligación que hoy estés con nosotros. Porque hace rato que venimos. Y bueno, en especial a todos mis compañeros que hicieron posible que hoy estemos inaugurando esta casa. Gracias a todos los compañeros. Así que bueno, para mí es un honor hoy estar al frente de esta casa. La verdad que después de 10 años, después de 10 años de haber recobrado, la verdad, el sentido de la militancia y acompañar los cambios que para bien tuvo nuestro país, nosotros los militantes, primero estuvimos en un lugar, estuvimos en el lugar de la resistencia y después de a poco fuimos viendo los cambios, fuimos viendo que en realidad este gobierno estaba del lado de los que menos tenían. Nosotros ahí, sinceramente, fuimos cambiando también, fuimos apoyando a este gobierno. Entonces, esta década ganada, la realidad la tenemos que defender con lo que tengamos. Y no creo que sea una década. Nosotros los militantes tenemos que ir por muchas décadas. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la memoria de Néstor, por el amor de Cristina. La verdad que nosotros los militantes tenemos que agradecer este momento. Sinceramente, no tengo más palabras. El kirchnerismo a mí me ha dado todo. Me ha dado la posibilidad de expresarme, de participar. Sinceramente, junto a muchos compañeros, hoy acá hay muchos amigos míos que no tienen nada que ver con la política. Y me acompañan a mí porque saben que yo esto lo hago de corazón. Así que, bueno, los invito a todos los compañeros de las distintas organizaciones sociales a que participen en esta casa. Porque queremos que de una vez por todas Malvinas Argentina esté incluida en el proyecto nacional y popular. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!